Se formó la rumba en tela en casa de Ñamerset Y cuando llegaba Estela también tocaban Bembe Que mulata más Andunga que esa mulata Merced Viva la rumba, que viva el Bembe Que viva Estela y también ya Merced Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Un chorizo, una maqueta a una vieja cocinera Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Cuando llegó allí Estela Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Vamos, vamos, vamos pa' casa de Ñamerset Pero llévate a Manuela Se formó, se formó, se formó la rumba en tela ¡Gracias! Se formó, se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó la rumba entera Se formó, se formó, se formó la rumba entera Se formó, se formó, se formó la rumba entera Se formó, se formó, se formó la rumbantela Ven, 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 caballero Ven y baila con mi adela Se formó, se formó, se formó la rumbantela Se formó, se formó la rumbantela Cuando allí llegó Manuela Se formó la rumbantela Se formó la rumbantela Se formó la rumbantela Se formó, se formó, se formó Si quieres bailar y vacilar el bembé, ven a casa de Manuela Se formó, se formó, se formó la romastera